Necesito tu ayuda. Acaba de abrir una nueva comunidad por Patreon. Si no sabes lo que es Patreon, es un sitio de web que deja que yo te apoye, que yo te apoyo en tu camino del aprendizaje con el inglés y que tú también apoyas a mí. Ahora te voy a decir dos cosas, el por qué y lo que puedes recibir ahí de mí. El por qué. En los casi tres años que tengo acá en YouTube publicando videos, casi 300 videos ya, solo he tenido un mes, un solo mes que podría sobrevivir con lo que paga YouTube. Muchos piensan que los YouTubers ganan un montón. No es la verdad. Al menos que seas medio famoso. Yo no. Estoy acá luchando para enseñarles inglés. ¿Qué pueden recibir de mí ahí en Patreon? ¿Cómo te puedo ayudar a aprender inglés, a mejorar tu inglés, llevarlo al próximo nivel? Varios maneras. Un par de los beneficios que van a estar ahí. Vas a recibir videos y contenido que no están en otro lugar. Materiales que puedes bajar para seguir trabajando tu inglés. Materiales de escuchar, ejercicios de speaking, también de leer, de escribir. Todo lo que tú realmente necesitas para llevar tu inglés al próximo nivel. Otro beneficio, ciertos grupos ahí van a poder votar de lo que quieren ver aquí en YouTube. Cody, quiero que tu próximo video sea este. Y si todos votan, lo hago. Otra cosa también para mostrar mi apoyo, voy a mostrar tu nombre al final de cada video acá en YouTube para mostrar mis gracias. Mis gracias porque, de verdad, no sé si han notado, pero estoy tratando de publicar mucho más contenido acá, 100% gratis para ustedes. Estoy tratando de publicar cuatro videos semanalmente. Y he tenido que formar un equipo chiquitito. Yo tengo dos editores trabajando conmigo porque antes pasaba unos 10, 12 horas editando un solo video. Y las tengo editando en las computadoras más viejas que hay en Vietnam. O sea, las computadoras armamos de partes viejas. Y a veces ni pueden exportar el video porque las computadoras son medio malas, ¿no? La cámara con la que estoy grabando este video es como lo compré hace 10 años y se quemó todo una vez. Y no tuve para comprar una nueva y tenía que arreglarlo con otras partes. Hasta ahora anda bien, pero no sé hasta cuándo. Y ya, nada más quería ser honesto con eso. Pero ya, no estoy pidiendo nada gratis. No estoy pidiendo donaciones si tú quieres que yo te ayude más de lo que puedo hacer acá en YouTube. Y tú también aprecias lo que hago y quieres apoyarme a mí. Que vengas a mi página de Patreon para ver si hay algo ahí para ti, ¿ok? Cualquier pregunta déjeme saber en los comentarios. Hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.